Desde este martes el sistema de evaluación de las pruebas prácticas de manejo cambió. Ahora el inspector usará un dispositivo portátil llamado Hum-Hell, que una vez que el inspector inserte las faltas automáticamente da el resultado de la prueba. El nuevo sistema consta de cuatro categorías. La primera tiene como faltas conducir a velocidad mayor de 120 kilómetros por hora y respetar la luz roja del semáforo, llegar cinco minutos tarde a la prueba o realizar giros en U en lugares no permitidos. Si respeta una de las anteriores, pierde 32 puntos, es decir, automáticamente pierde la prueba. En la categoría 2 hay faltas como no utilizar las luces reglamentarias en los horarios establecidos por ley, adelantar a otro vehículo detenido frente a zona de paso peatonal, conducir a más de 30 kilómetros sobre lo establecido o un conductor de motocicleta que adelanta en medio de vehículos a velocidad superior de 25 kilómetros por hora. Por estas faltas pierde 16 puntos, pero sigue en la prueba. En la categoría número 3 pierde 8 puntos y respeta lo siguiente, infringir las normas de estacionamiento, vehículo se apaga al salir en marcha, obstruir una intersección y no usar las luces direccionales. Y en la última categoría pierde 4 puntos y sigue en la prueba si respeta lo siguiente, llanta de repuesto desinflada, en mal estado o no portarla del todo, se salió del recorrido oficial de la prueba o no acata las instrucciones del evaluador. Según Hugo Jiménez, director de educación vial, con esta modalidad se aumenta la cantidad de personas que pasan la prueba entre un 5 y 10 por ciento. A partir del día de hoy, 13 de mayo, el aspirante a obtener la licencia a conducir, que ejecute una prueba práctica, va a ser calificado de 0 a 100. Hemos dividido los 77 aspectos que se califican en una prueba práctica, desde una llanta desinflada, desde los triángulos, pasando por un alto, por un semáforo, todos los aspectos que ahí se toman en consideración. En diferentes categorías, en este caso, cuatro categorías. La primera categoría rebajaría al usuario, si la incumple, o al aspirante a obtener la licencia a conducir, 32 puntos. Con el nuevo sistema, la persona puede pedir una boleta que muestre las faltas por las que perdieron la prueba. Semanalmente, unas 3.500 personas realizan las pruebas de manejo.